El gesto más antiguo de oración en el cristianismo son las manos extendidas hacia lo alto, la postura del orante. Es uno de los gestos originarios del hombre que invoca a Dios y está presente prácticamente en todas las religiones. Es un gesto que en un principio expresa la ausencia de violencia, un gesto de paz. El hombre abre sus manos y de esta manera se abre al otro. Es también un gesto de búsqueda y de esperanza. El hombre en su invocación busca al Dios oculto, tiende los brazos hacia él. Se han relacionado las manos extendidas con la imagen de las alas. El hombre busca la altura, quiere dejarse elevar por Dios sobre las alas de la oración. Para los cristianos, los brazos extendidos tienen también un significado cristológico. Nos recuerdan los brazos extendidos de Cristo en la cruz. Y el crucificado le ha dado una nueva profundidad a este gesto de oración tan humano en su origen. Al extender los brazos, oramos con el crucificado. Hacemos nuestros sus sentimientos. Los cristianos vieron dos significados en los brazos desgarrados de Cristo en la cruz. También aquí, precisamente, está la forma radical de adoración. La unidad de la voluntad humana con la voluntad del Padre. Pero al mismo tiempo, estos brazos se abren para nosotros. Son el gran abrazo con el que Cristo quiere atraernos hacia él. La adoración de Dios y el amor al prójimo, el contenido del mandamiento principal que resume la ley y los profetas, coinciden en este gesto. La apertura a Dios, la entrega completa a Él, es, al mismo tiempo y de forma inseparable, amor al prójimo. Esta fusión de ambas direcciones, presente en el gesto de Cristo en la cruz, muestra la nueva profundidad de la oración cristiana, de una forma que se hace corporalmente visible y expresa también de este modo la ley interna de nuestra oración. Posteriormente, se desarrolló el gesto de juntar las manos, que probablemente procede del sistema feudal. Aquel al que se le otorgaba un feudo, ponía sus manos juntas en la mano del Señor, con un gesto de extraordinario valor simbólico. Pongo mis manos en las tuyas, las dejo abarcar por las tuyas. Es una expresión de confianza y de fidelidad. Este gesto se ha mantenido en la ordenación sacerdotal. El recién ordenado recibe la misión sacerdotal, por decirlo así, como una investidura. Pues no es sacerdote por sí mismo, ni gracias a su propio poder o capacidad, sino en virtud de un don del Señor, que siempre sigue siendo un don y nunca se convierte en propiedad suya o en un poder personal. El nuevo sacerdote acepta el don y el cometido del sacerdocio como un don que proviene de otro, de Cristo, y sabe que sólo puede y debe ser un administrador de los misterios de Dios. Un buen administrador de las diversas gracias de Dios. Tiene que empeñar toda su existencia en conseguirlo. Y esto sucede sólo en la común casa de Dios en la iglesia, en la que el obispo recibe, en lugar de Cristo mismo, a cada persona singular en el sacerdocio en relación de fidelidad a Cristo. Cuando el candidato a la ordenación sacerdotal pone sus manos juntas en las manos del obispo y le promete respeto y obediencia, le ofrece su servicio a la iglesia como cuerpo vivo de Cristo. Pone sus manos en las manos de Cristo, confiándose a Él, y le ofrece sus propias manos para que sean las suyas. Lo que puede ser cuestionable en el sistema feudal, en cuanto forma del poder humano que puede estar justificada sólo como representación y fidelidad al verdadero Señor, adquiere su verdadero significado en la relación del creyente con Cristo, el Señor. Cuando nosotros al orar juntamos las manos, lo que expresamos es precisamente esto. Acerca del gesto litúrgico de inclinarse, una de las oraciones sobre las ofrendas del canon romano, que es la primera plegaria eucarística, comienza con las palabras súplices, literalmente, profundamente inclinados. Aquí una vez más, el gesto corporal y el acontecimiento espiritual van inseparablemente unidos. Es el gesto del publicano que sabe que no puede sostener la mirada del Señor y que por ello se inclina. Y sin embargo, esta oración pide que nuestro sacrificio llegue ante el rostro de Dios, ante su presencia, y se convierta para nosotros en una bendición. Desde lo profundo de nuestra insuficiencia, imploramos a Dios para que Él nos levante, nos haga capaces de mirarlo, y nos haga dignos de su mirada. El súplices, profundamente inclinados, es por así decirlo la expresión corporal de lo que la Biblia llama humildad. Para los griegos, la humildad era una actitud servil, rechazable para un hombre libre. La inversión de valores que trajo consigo el cristianismo ve en ello algo distinto. La humildad, precisamente como adecuación al ser de las cosas, como correspondencia a la verdad del hombre, se convierte ahora en una actitud fundamental de la existencia cristiana. San Agustín construyó toda su cristología, incluso podríamos decir que su apología del cristianismo, sobre el concepto de la humilitas, la humildad. Para ello, pudo remontarse a la sabiduría de los antiguos, más concretamente a la sabiduría del mundo grecorromano, según la cual la ibris, es decir, la soberbia que se glorifica a sí misma, es el pecado por excelencia, tal y como aparece de forma ejemplar en la caída de Adán. La soberbia que es la falsedad del ser, en la que el hombre se convierte en Dios, se supera por la humildad de Dios, que se hace siervo a sí mismo, como que se inclina ante nosotros. Quien quiera acercarse a Dios, tiene que mirar a lo alto, es lo esencial, pero también tiene que aprender a inclinarse, porque Dios mismo se ha inclinado, en el gesto del amor humilde, en el lavatorio de los pies, en el cual se arrodilla a nuestros pies, allí lo encontramos. De este modo, el supliches es un gesto de gran calado, nos recuerda físicamente la postura espiritual que es esencial a la fe. Es sorprendente que muchas traducciones modernas hayan suprimido sin más el supliches. Quizás consideran que no es importante esta expresión corporal, que de esta forma ha desaparecido de hecho. Quizá también la consideran inconveniente para el hombre moderno. Inclinarse ante los hombres para obtener algún favor es realmente algo inconveniente, pero inclinarse ante Dios nunca está defasado, porque es lo que corresponde a la verdad de nuestro ser. Y si el hombre moderno lo ha olvidado, es ahora tarea nuestra, como cristianos del mundo de hoy, volver a aprenderlo, y enseñarlo también a nuestros contemporáneos. Del libro El Espíritu de la Liturgia de Josef Ratzinger. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.